La receta de esta semana, arroz con bacalao. Vamos a hacer una receta deliciosa para Semana Santa. En un envase grande vamos a colocar suficiente agua y vamos a poner una libra de bacalao. Este bacalao es de Portugal. Está súper salado. Lo voy a dejar en agua y le voy a cambiar de tres a cuatro veces el agua. Ahora regresamos. Tengo mi bacalao listo. Ya le cambié el agua tres veces. Ahora coloqué una olla con suficiente agua. He puesto cinco tazas de agua. ¿Por qué? Porque esta agua la voy a utilizar para hacer mi arroz. Por eso que le he sacado suficientemente la sal a mi bacalao. Vamos a colocarlo porque yo quiero que él se cocine 15 minutos. Lo voy a contar enseguida que comience a hervir. Solamente lo vamos a cocinar 15 minutos. Cuando comience a hervir, contamos 15 minutos y vamos a colarlo y reservamos el agua. Han pasado nuestros 15 minutos. Vamos a tener un envase con agua, agua fría. Y vamos a poner nuestro bacalao para que se enfríe y desmenuzarlo. Esta agua la vamos a colar y la vamos a reservar para hacer nuestro arroz. Ahora nuestros cinco minutos, nosotros vamos a comenzar a desmenuzar nuestro bacalao. Si tiene espina, usted se las quita, se la pone a un lado, tratando de que no se le vaya ninguna espinita. Vamos a tratar de no desmenuzarlo mucho, porque lo vamos a hacer en el arroz y para que se vea un poco. Vamos a poner dos cucharadas de aceite. Y le voy a agregar media cebolla picadita. Vamos a sofrer nuestra cebollita. Aquí tengo ají amarillo, ají rojo. Uno de cada uno pequeñito. Tengo una ramita de apio partidita en cuadritos. Ají verde tengo un cuarto. Le he puesto un cuarto de ají verde. Vamos revolviendo. Le vamos a dar un minuto para que se cocine. Le voy a poner una cucharadita y media de pasta de ajo. Si no tiene la pasta de ajo, puede ponerle dos dientes de ajo. La pasta la tengo en mi canal. Vamos a revolver. Le voy a agregar dos cucharadas de mis sofritos. También lo tengo en mi página. Le voy a agregar tres hojas de culantro. Si no tiene culantro, le puede poner cilantro o perejil. Vamos a poner una cucharadita de cebolla molida. Media cucharadita de paprika. O pimentón dulce. Y le voy a agregar una cucharadita de perejil. Todo esto lo seguimos revolviendo. En este momento vamos a poner dos tazas de arroz. Y vamos a sofreír todo esto muy bien. Le voy a dar un minuto. Huele delicioso. En este momento le voy a agregar el bacalao. Le voy a agregar tres tazas del agua que nos quedó de nuestro bacalao. A esa agua le he puesto un poco de hojitas de azafrán. Usted le puede poner el colorante que más le guste para darle un colorcito. Muy bonito a nuestro arroz. Aquí tengo un poco de pimentos morrones. Se lo voy a poner. Tengo aceituna. Un tercio taza. Estos vegetales se los pongo al final. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar para ver cómo está de sal. Voy a agregar un poquito de pimienta. Y a mi arroz sí le falta un poquito de sal. Nosotros los vamos a tapar y voy a reducir la temperatura lo más bajo que se pueda para que se cocine muy bien. En 25 minutos regresamos. Vamos a destapar y ya pasaron nuestros 25 minutos. Le vamos a poner nuestros guisantes. Y vamos a darle una vueltita a nuestro arroz. que ya está listo. Y vamos a servir. Vamos a acompañar nuestro arroz con bacalao con una ensalada de tomate, cebolla y aguacate. Si les gustó esta receta, dedito arriba. No olvides buscarla en mis redes sociales. Gracias por ver el video.